Al final te perdiste lo que tanto querías ver, monga. No, Nicolás. Créeme. No fue nada agradable estar ahí. Pobre Grace. Yo pensé que era Leo. No, solo soy yo. Tu hijo, el que ya no te importa. Ay, Nico, claro que me importas. ¡Omai! ¿Qué te pasó? Vengo a una fiesta y... Mamá, ¿te acuerdas cuando se puso de moda las fiestas de espuma? ¿Sí? Ok, parece que ahora se ha puesto de moda las fiestas con lo... Disculpa, hija, pero este es un momento muy íntimo. Solo la familia y los amigos cercanos. Nicolás, buenas noches. ¡Hasta mañana! Arruina hogares. ¡Mamá! Mamá, por lo menos esperen a que cierre la puerta. ¡No soy yo! Francesquita, mamacita rica. ¿Mi nula y... ¿Mi nuno? Bueno, ya mañana vengo a hablar con ellos. ¡Pollo! ¡Vamos a la parroquia! ¿Pollo? Seguro ya se fue. ¡No me mueran! ¡El piso! ¡No me mueran! ¡No me mueran! Es bueno, es un saco de caliente A todos los invito, porque es un paisillo ¡Ajá! Maldito niño Maldito cuadro Me quedé con las ganas Charo ¿Cuándo vas a volver a mí, Charo? Leís Vengo con tus charretes Aquí es otro toro Charo Aquí está tu platanazo, Charo Charo, Charito, eres la mujer más linda del mundo Ay, 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 ay Ya se siente el aire de la primavera Gracias, señor Por dejarme vivir en este sitio tan hermoso ¿Y esos niños? ¿Por qué se esconden? ¿Qué travesura habrán hecho? Pero, ¿quién ha dejado esta bolsa de basura aquí? Kevin Muchacho Pero, ¿qué te han hecho? ¿Qué está pasando? No sé por qué me estás abrazando ¿Yo? ¡No! Yo estaba soñando con Charo ¿Y tú por qué me abrazas? Yo estaba soñando con Gladys Miguel Ignacio Dime ¿Dónde está tu mano izquierda? Está Abajo de una almohada calientita ¡Esa no es una almohada! No digas nada, que ya entendí todo Ya, levántate, levántate Padre No solo fui a una fiesta con ella ¡Derece con Margarita! Está bien, te felicito, te felicito, hijo Pero ese no es motivo para emborracharse No, 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 padre Si a mí el trago corto no se me sube para nada Sí, claro, ¿cómo no? Ya, ya Vamos, que tienes que lavarte esa cara Ya, está bien Ya, pero déjeme, déjeme Porque yo puedo solo Pero tienes que lavarte la cara Ya, déjalo, sea cargoso, ya Vamos, vamos, vamos Voy por la vereda tropical Por la que corrí junto al mar Con su perfume de abel ¡Qué noche, Dios mío, qué noche! La noche, la noche de anoche Revelación maravillosa Yo sabía que el champán era infalible Eso no tiene pierde Aunque conociendo a Francesca es capaz de decir que esto fue un desliz Que a lo mejor esta mañana no me da ni bola Sería un choque y fuga, placa falsa y después De nuevo al piso Pero, ¿cómo hago para averiguarse y ablander el duro corazón de Francesca Maldini? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago, pues? Pero, claro Solo hay una manera de averiguar Papito lindo, eres un genio Eres un genio, papito lindo Ay, Bruno ¿Cómo amaneció mi reina? Renovada ¿Cómo voy a amanecer después de esa noche? Oye, ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Te invito a mi casa y mira cómo terminamos Me acabas de faltar el respeto Raúl, por favor, ha sido un equívoco Mira, Ignacio, te conozco desde chico Somos muy buenos amigos Así es Bueno, y entonces el nombre de nuestra amistad Que es solo amistad Así es, hagamos un pacto de caballeros Esto nunca ocurrió ¡Nunca! Bueno, perfecto Entonces, a partir de ahora No se hable más del incidente Jamás Tranquilo, hacia la izquierda ¿Cómo que qué hicimos? Si quieres te lo recuerdo con lujo de detalles No, gracias, no es necesario No te estarás arrepintiendo, ¿no? Para nada Solo que me siento Como un adolescente Anoche te sentí como cuando teníamos 20 años ¿Y ahora? ¿Cómo se lo decimos a la familia? Ah, no importa Ya inventaremos algo Te adoro, mi amor ¿Eres tan alegre? No, tú eres mi alegría de vivir, Cosita Oye, ¿le sirvo a tus papás? Claro Si es que bajan Después de la noche deben estar agotados Oye, Nicolás, ¿qué te pasa? ¿Qué tiene? ¿Acaso tú sí pudiste dormir? Claro que sí Porque ya otra parejita ruidosa Me acostumbró a dormir a pesar del ruido ¡Ah! Pero ya sabés, nos ganaron, ¿no, Cosita? Ay, yo sí estoy feliz por mis papis Ay, no, Dios Otra parejita más en esta casa, ya no Ah, sí, y tú anoche con tu maldito Mike Mejor no hables, monga Mike es un caballero Y mejor véñate otra vez Porque sigue soniendo horrible Ya me bañé, pero el olor no se va Espero que solo sea barro No se va No se va El olor no se va A ver, Cosita, vamos No, no ¿Qué pasó en esa fiesta, Nico, ah? Prefiero no recordarlo, mamá Tú no digas nada Déjamelo a mí Qué novedad ¿Cuándo, no? Con suerte no se dieron cuenta ¿Tú crees? Tú tranquilo ¡Mmm! ¡Mira qué mamá! ¡Cuenta! 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 Listo, hermano Antes de trabajar Tenemos un asunto Que resolver ¿Y ustedes? ¿A dónde van? Vamos a romperle la casa A los Bogani ¡Hola! ¡Hola! ¡Mami! ¡Papi! ¡Qué bien se les ve! ¿Te parece? ¡Ay, claro, Nona! ¿Qué te ha puesto hoy día? Se te ve como rejuvenecida Love is in the air Everywhere I look around Buena, Nona Buena, Nona Gracias, Fernandita Tú sabes que tú, Nona Siempre has tenido buena mano Veruna, por favor Bueno, está bien Está bien, familia Isabelita Nicolás Fernandita Saltimbanqui Francesca y yo Tenemos algo que comunicarles Oh, my ¿Qué será? Bueno El Nona El Nona Y yo hemos decidido Darnos otra oportunidad Vamos a destruirles la casa Sí Tío Yo voy con ustedes ¿Dónde está la otra pierna del maniquí? Arriba está la otra pierna Don Gil Para usted también hay ¿Cuántas piernas tiene ese maniquí? Primero tengo que contarles Miren Cuando nos levantamos En armas Ahí no más, Gilberto Otro día me cuentan Sus historias de montonero Ahora Vamos a casa de los Bogani Mi sed de venganza Ha ido creciendo Con el paso de las horas ¡Sí, venganza! ¡Venganza! ¡Sí, venganza! ¡Vamos, Bogani! ¡Vamos! ¡Venganza! 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 Hola Qué bueno Pero nosotros ya sabíamos Que se habían dado otra oportunidad No, pero ahora sí es de verdad Como antes era de mentira No quisimos decir eso Es solo que Ahora ya lo confirmaron Y la confirmación se escuchó Toda la noche Exagerado, Nicolás Toda la noche Y parte de la madrugada ¡Buenas! ¡Forza azurra! Oye, y a todo esto ¿Dónde está Peter? ¡Un Bogani! No, yo solo ¡Me quedó desumerable! ¡Mátalo! ¡Cortémosle las orejas! ¡Cortémosle las orejas! ¡Ya fuiste! ¡Ya, por favor! Solamente he venido a hablar con Gris ¡Chilesio! Qué pena Un chico tan lindo Pero eres un Bogani No, pero señora Yo no le he hecho nada Ha sido mi hermana Yo creo que el muchacho Tiene razones Cállate, Gilberto Su familia se burló de la nuestra Sí, nos quisieron engatusar Con comida rica Para luego burlarse de nosotros ¿No? Sí, discúlpeme Lo siento muchísimo Por favor, necesito ¡Cállate! ¡Mátalo! ¡Mátalo, Bogani! ¡Mátalo, Bogani! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿Qué te pasa? ¡Mátalo! ¡Come! ¡Cállate! 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 Grace Ha venido Gianfranco Y creo que deberías de salir No quiero ver a nadie Vigita Tienes que levantarte, mi amor Ya pasó todo, Grace No, mamá, ayer fue el peor día de mi vida. Yo no me quiero levantar. Yo me voy a morir aquí. ¿Qué le pasa a esta criatura? ¿Cómo te vas a quedar aquí? ¡Eh, que saca! ¡Basta! ¡Basta! ¡No somos salvajes como los Bogani! ¡Somos gente civilizada! Gracias, señora. Dime, cabeza de pulpo. ¿Van a internar a tu hermana? Joel, mis papás están pensando en mandarle a un internado en Londres. ¡Ah, qué bonito! Le destruye la vida a Grace y de premio la mandan a Londres. Así solucionan los problemas los ricos, pues. ¿Y si pedimos rescate por Gianfranco? ¿No sería mala idea? Sí, los Bogani tienen que pagar. ¡Sí, sí, sí! Yo quiero no enterarme de nada. ¡Vale, duende, duende! ¡Tome todo, que por favor! Gianfranco. Grace, te juro que yo no sabía nada. No, no tienes que decir nada. ¿Vamos afuera? Ya. Bueno, si se acabó la acción, yo me quito. Grace, me siento muy mal por lo que ha pasado en verdad. No, no, no odias nada, Gianfranco. Solo escúchame. Ayer fue el peor día de mi vida. Tu hermana estuvo planeando esto por meses. Me engañó haciéndose pasar por buena. Pero... Yo también me engañé a mí misma. Y a ti también. Porque... Yo no estoy enamorada de ti, Gianfranco. ¿Entonces era cierto lo de Nicolás? Eso no importa. Tú eres un chico lindo, bueno, noble. Y estoy segura de que no voy a encontrar a otro igual. Pero no es justo seguir contigo fingiendo algo que no siento. Adiós, Gianfranco. Ojalá... Que realmente encuentres al chico que te merezco. Grace. Ojalá. Chao. Chao. ¿Alguno de ustedes desea agregar algo? ¡Ajá! ¡Ay, la Virgenisa sí quería verte! ¡Viene lo más rápido posible! ¡Qué poco es que estás! ¡Ay, quién es el otro hongo! ¡Quién es el otro hongo! ¡Ay, mi Nacho! ¡Ay, mi Gladys! ¡Ay, mi Gladys! ¡Ay, mi Gladys! ¡Oé! ¡Búsquense su propio árbol, Pe! ¿Miguel Ignacio? Susu, ¿qué estás haciendo acá? Yo le estaba dando una cachetada a este microbusero igualado. Sí, 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 claro, ya. ¡Vámonos más, Nachito! ¡Chao! ¡Vamos para allá! Así que microbusero igualado, ¿no? Y eso, ah. Cobrador. Ah, cobrador. Cóbrate, pues entonces. Ese Peter es un ocioso. Con el cuento que todavía no se siente bien, se levanta a la hora que le da la gana. No, 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 no. Te equivocas, no, no. Peter no es ningún ocioso. Es más, me parece muy extraño que no se haya levantado temprano a prepararnos el desayuno. Voy a ver qué pasa. No, Fernandita. Mejor déjalo descansar. Si no se ha levantado es porque probablemente esté indispuesto. Bueno, si Peter no se ha levantado a preparar el desayuno, creo que puede ser mi culpa. ¿Tu culpa? Leo y Peter salieron anoche. ¿Cómo que salieron? Sí, sí, nos fuimos a un bar. ¿A un bar? Sí, lo vi deprimido, así que lo invité a salir y nos fuimos a un bar. Es que mi cosito es tan lindo que apenas veo a una persona deprimida, hace enloquecer para que esté feliz. ¿Pero cómo se te ocurre llevar a Peter a un bar, Leonardo? Fernandita, debiste haberlo visto. Al principio él no quería tomar ningún trago, pero después mi poder de convencimiento pudo más y le preparé unos cuantos y se convirtió en el alma de la fiesta. Estaba tan entretenido que lo dejé. ¿Por qué hice mal? ¿Quieres hablar? Grecia, hijita. No voy a pedirte que estés como si no hubiera pasado nada. Quiero que te tomes el tiempo que sea necesario para recuperarte. ¿Cómo hago, ma? ¿Cómo hago para olvidar algo así? No pensé que tendrías el valor de enfrentar a Ian Franco. Él es un buen chico y seguro que no tuvo la culpa de nada de lo que pasó, pero lo mejor que pudiste hacer es terminar con él, Grace. Esa relación no iba a llegar a ningún buen lugar. Y yo no quiero estar con nadie nunca más, mamá. Ay, no digas eso, mi amor. Con el tiempo esa herida se va a curar. Y vas a ver que prontito vas a tener ganas de volver a salir a conocer chicos nuevos. Y lo peor es que siento que me lo merezco. Nunca estuve enamorada de Ian Franco. Mientras él pensaba en mí, yo pensaba en... Grace. Grace. Mírame. Grace. No tiene ningún sentido que te culpes por lo que pasó. Si todo hubiera salido bien, mamá, esta mentira hubiera durado hasta... Hasta Dios sabe cuándo. Yo nunca debí estar con Ian Franco. Nunca. Ay, hijita. Ya, corazón. Todo va a estar bien, mi amor. Tranquila, sí. Leo, por supuesto que no hiciste mal. Salir con Peter fue tu buena acción del día. Ustedes dos sí que están locos, mamá. Fernandita, esa no es manera de hablarle a tu mamá. ¿Y cómo quieres que te hable? Tu adorado esposito se llevó a Peter de fiesta y tú feliz. Basta, Fernanda. No ha sido buena idea llevar a Peter a un bar estando convalesciente. El médico le pidió reposo, no que trasnoche. ¡Vaya! Al final y encuerdo en esta familia. Ay, mujeres, mujeres. ¿Cómo se nota que no conocen la naturaleza masculina? Los hombres necesitamos salir, sentirnos libres. ¿Bruno? ¡Mal! Muy mal, pues, al Timbaki. Vaya a saber a qué hora y en qué estado habrá vuelto ese pobre Peter. A lo mejor en este momento se encuentra muerto en su lecho. Voy a ver si está... ¿Se ha recaído? A lo mejor el alcohol se mezcló con sus medicamentos. Ay, Dios. Perdóname, Franchi. No fue mi intención causarte una preocupación. Ay, basta, Leo. Fernandita es una exagerada. Vamos a desayunar. Esto está riquísimo. Peter. ¿Peter? ¡Peter! Ay, no está. Ay, Dios mío. Ojalá que no le haya pasado nada. Ay, y su celular está ahí. O sea, que no tenemos cómo comunicarnos con él. Ahora sí, Leonardo me la va a pagar. ¡La va a pagar! Gracias. ¡Peter no está en su cuarto! ¿Cómo que no está? Si le ha pasado algo, Peter, Leonardo. ¿Estás segura que no está en su cuarto? De repente salió temprano a dar una vuelta. Esa es una buena posibilidad. Sí. Nunca debiste dejarlo solo, Leonardo. Sí, Saltimbaki. ¿Ese pobre hombre recién salido del hospital en un bar solo? Por favor. Ojalá que no haya caído en manos de una pepera o una riñonera. Ay, no, no, por favor. No nos asustes. Ay, Leo jamás llevaría a Peter a un bar de mala muerte. Les aseguro que lo llevé a uno de los mejores bares de Lima. ¿Tú te lo llevaste? Ahora tú lo traes de regreso. Voy a llamarlo a su celular. Su celular está sobre la cama, Nona. Ya me estoy asustando, Bruno. Llama a emergencias. Oto, me hubo al general Gutiérrez. Pero tranquila, por favor. Pero porque hay que pensar lo peor. Tú cállate, insensible. ¿Y tú? ¿Tú qué vas a hacer para encontrar a Peter? Fernanda, no le hables así a Leo. Cosita, no, no, no. Fernanda tiene razón. He sido un irresponsable. No sé qué estaba pensando. No debí llevar a Peter a un bar en su condición y menos dejarlo ahí. Nunca se me ha perdido un pasajero, así que les prometo que lo voy a encontrar así sea lo último que haga en este mundo. ¡Peter! Ay, Peter. Estaba tan preocupada por ti. ¿Estás bien? Sí. No. Tomé de más. Y no recuerdo nada. Ay, Peter. Claro. El señor se emborracha y nos tiene a todos con los pelos de punta. Bueno, yo sí me acuerdo, ¿eh? ¿Picarón? Ah, me acuerdo de lo mazo con el que te dejé ayer, ¿eh? La grandaza. ¿Mujer grandaza? ¿Mujeres? ¿Han estado con mujeres? No, no, no. No, 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 no. Cosita. Yo no. Yo no. Pero Peter, ¿sí? Ah, sí, sí. La grandaza. La... La mujer, la señorita, muy bella, por cierto. Y sí, pero no, 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 no fue por culpa de ella que llegué a esta hora. Yo me acuerdo que... 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 Señor Leonardo se fue, la señorita se despidió y... Y ahí se me pone la mente en blanco. Peter, mejor anda a descansar. Sí, Peter. Mi nona tiene razón. Lo importante es que está bien y que no te ha pasado nada malo. Sí. Sí, claro. Yo... Mi celular. Lo dejaste encima de tu cama. Ah, sí. Mi billetera. Se me perdió mi billetera. Ahí está. No les dije las peperas. Las peperas, pues. No. El taxista, el maldito taxista. Este... Es que... Claro. Es que me acuerdo. Eso el señor Leonardo ya no estaba. Se fue. La señorita también. Y salí del bar, tomé un taxi. Y al subir... Sentí un... Un olor medio extraño. Me desmayé. Me desmayé y... Y luego cuando desperté... Comencé a caminar, a caminar, a caminar, a caminar. Hasta que llegué hasta aquí. Ay. Amay. Cosito. Felizmente que nada te pasó a ti. Ay. Ay. Quise decir... Felizmente que todo le pasó a Peter. Ay. 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 Eh... Tampoco quise decir eso. Peter. Tienes un ángel guardián grandazo. Que, gracias a Dios, eh... No te hizo nada lo del balazo. Y también te salvó del secuestro al paso. Perdone si les hice pasar un mal momento. Pero usted comprenderá. No hay nada que perdonarte, Peter. Fernanda tiene razón. Lo importante es que estás bien. Ahora anda a descansar. Lo necesitas. Sí. Iré a descansar. Con su permiso. ¿Lo ven? Happy ending. Yolanda Arriola. ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¡Qué mujer! ¿Dónde está? ¿Dónde está Yolanda? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yolanda. ¿Es ahora o nunca? Hola, Charo. Hola, Raúl. Disculpa, no te había visto. No, no, no te preocupes. ¿Por casualidad no tendrás una cinta adhesiva? Quiero pegar este cartel en mi carrito y como ya se me acabó. ¿Qué? ¿Puedes vender tu carro? Bueno, no me alcanza ni para la gasolina. ¿Para qué tenerlo? Bueno, pero felizmente puedes vender el carro. Así te ayudas con las cosas para la casa, ¿no? Sí, claro, estoy tan, pero tan desesperado que aceptaría cualquier precio por él. Yolanda. Yolanda Arriola, Yolanda. Pero qué bonito nombre. ¿Pero qué pasa, Peter? Para ti el nombre más bonito es Francesca. Aunque bien dice el dicho que un clavo saca otro clavo. Yolanda Arriola. ¡Pase! Peter. Peter, disculpa. De verdad no pensé que una cosa así te podía pasar. Me siento realmente muy... No se preocupe. A usted no le puedo mentir. Ni me asaltaron ni me secuestraron. ¿Entonces? ¡Campeoné! ¡Vamos, Yolanda! ¡Que tú me estás volviendo loco! ¡Ey! Me da mucha pena escucharte decir eso, Raúl. Sí, estoy desesperado en venderlo. Por lo que me den. ¿Y a cuánto le vende, si se puede saber? Ah, bueno, para mí es tan doloroso y penoso deshacerme de él que solo quisiera hablar con quien estuviera realmente y verdaderamente interesado en comprarlo. A mí me parece que en lugar de estar pegando papelitos debería decirle a todo el mundo a cuánto le vende su carro y así la gente se pasa la voz y se pasa la voz. Tampoco estoy tan des... Sí, eh... Estoy desesperado, de verdad. ¿A cuánto le vende su carro, señor Raúl? Ah, bueno, la verdad, eh... No sé. A lo que sea. Pero lo que sea no es una cantidad, Raúl. Sí. No. Eh, no. Usted realmente no quiere venderle su carro. Ya me di cuenta, ya. Mejor no pierdo mi tiempo. Con permiso, Charito. ¡Diez mil! Eh... ¡Diez mil dólares! Ah... Aunque sé que mi carrito vale bastante más que eso. ¡Le compro! Cuéntamelo todo y exagera, picarón. No, 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 no. Soy un caballero y como tal, no puedo decir mucho. Pero qué mujer, señor Leonardo. ¡Qué mujer, mamá! Felicitaciones, Peter. Entonces, esto de que te robaron, te asaltaron y te drogaron... No, fue para no quedar mal con la familia. Y si le cuento a usted la verdad, es porque, gracias a que me propuso salir, he conocido a la que creo será la mujer de mi vida. ¡El amor de mi vida! Ah, Peter. Bueno, aunque tu mentira ha ocasionado que Francesca y Fernanda me miren con odio, me alegro mucho por ti. Te felicito. Y no te preocupes que tu secreto queda guardado y de acá no sale. ¿Me debo una? ¿Me debes una? Sí. ¿Estaban preocupados? Preocupadísimo. Sí. Bueno, entonces voy a darme un baño y me pongo a trabajar. No quiero que se preocupen tanto por mí. Ya ven, permiso. ¡Buena campeón! ¡Ay, Yolanda! ¿Te estás burlando de mí o me parece? ¿Dónde está la burla ya vuelta? Una cosa es querer comprar el carro y otra cosa es poder hacerlo. Charo, ¿podrías traer esa cinta adhesiva que te pedí? Sí, claro. ¿Le tomas o le dejas? Félix, ¿de verdad estás interesado en comprar el carro? Pero por Sanfán, bendito. ¿Acaso no estoy hablando claro? Le ofrezco lo que me pide y dice que me estoy burlando. ¿Por qué ya? ¿De dónde vas a sacar 10 mil dólares? ¿Qué pasa, señor Raúl? Usted sí que se está burlando de mí, creo. Yo trabajo. Tengo mis ahorros junto a mi plata, mi billete. ¿O acaso porque soy guachimán no tengo derecho a tener mi carrito? ¿Tienes 10 mil dólares? ¡Claro que no tengo 10 mil dólares! ¿Cómo voy a tener tanta plata? Pero tengo mil. Y ahí le puedo darle el otro mes mil más y así mil más, mil más y va sumando. Sí, podrías con eso sobrevivir por lo menos los 10 meses siguientes. Raúl, si yo fuera tú... Vendido. Vendido. ¿Sí? Voy a traer la plata enseguida. Porque ya me lo vendió, ¿no? Ya te he dicho que sí. Ya, sí, está bien. Voy a traer la plata entonces. Pero no le vaya a poner papelito y después viene otro y se anima y... El carro es tuyo, Félix. Muy bien. Ya, ya regreso. No me demoro, ¿ah? Ya tengo carro. Ay, Raúl, qué bueno que le puedas vender el carro a Félix. Mira, no creo que demores 10 meses en recuperarte económicamente. Te aseguro que lo vas a hacer mucho antes. Te vas a poder comprar otro carrito hasta más bonito todavía que el que ya tienes. Tere. Félix. Aquí no sabes qué ha pasado, Tere. ¿Qué ha pasado? Adivínale. ¿Qué? No te imaginas. Dime ahí. ¿Qué es esto? No. ¿Qué haces acá sinvergüenza? Ah, ya, güey. Déjame que le explique rapidito. No, pues tú tienes la culpa por entrar así. Eres que tengo algo muy importante que contarte. No, solo te va a contar porque mi mamá... Ay, doña suegra. ¿Qué cosas vas a decir? ¿Qué hacías en el cuarto de mi hija, ah? Seguramente querías abusar de ella, ¿no? Déjame decirte que mi hija es virginal e indocente y no voy a permitir que tú vengas a ultrajarla. Mami, no. El Félix me respeta. Entonces, ¿qué hacía en tu cuarto? Doña Nelly, yo sé que no le caigo muy bien y piensa que no soy el mejor partido para su hija, pero... No, solamente no eres el mejor, eres el peor. Pero después de que le diga lo que le voy a decir, usted va a cambiar de opinión, doña Nelly, va a ver. ¿Qué pasó? ¿Te ganaste la lotería? No, no me he ganado la lotería. No te he ganado la lotería, no. Entonces, fuera acá. ¡Fuera, fuera! Escúcheme, por favor. No seré millonario, pero acabo de dar el primer paso para ser un hombre pudiente. Ya vuelta. Me compré un carro. ¿Ha visto cómo los clientes van creciendo día a día, Gladys? Pronto vamos a hacer un boom gastronómico. Todavía no lo somos. Dios te oiga, Dios te oiga. Y vamos a ser millonarios, Gladys. Ay, claro que sí. Sería bueno si es que te amistaras con tu hija también, ¿dí? Sí, sería bueno. Yo mejor los dejo solitos. Háblale, ¿ya? Ya me voy, suerte, mi amor. Fernandita, ¿podemos hablar? Yo no tengo nada que hablar con usted. Hija, no me trates así. ¿Usted no entiende? ¡Váyase! Sí. Hija, soy tu papi. No me puedes hablar de esa manera. Usted se confunde, señor. Usted no es mi padre. Hijita. Adiós. Raúl, venimos a cerrar el trato. ¿El qué? Acá hemos hecho un contrato bien bacán para que le juirme y todo quede claro. Por favor. Félix, dale la plata. Ah, sí, la plata. Aquí están, señor Raúl. Los mil dólares que le prometí. Bien, bien, tazo. Ah. Eh, pero, ¿podríamos hacer esto otro momento? Porque estoy un poco... Fírmelo ahora. Recibe el dinero y tenos la llave. Raúl, si necesitas esa platita, es mejor que lo hagas cuanto antes. Sí, claro. Ya, firmo, firmo, firmo. ¿Mamá? Estoy en la azotea atendiendo ropa. Ahí abajo. ¿Gracias? Tú y yo adentro, a todos los... Hay una cadena de dinero en lacoin.